Al caminar por los senderos comenzamos un viaje que queremos compartir, un camino para recorrer junto a la respetada montaña en la que nos es más fácil conectar nuestra esencia con nuestro verdadero ser, con nieve o sin ella, calzando zapatillas, gatos o crampones, buscando cumbres, senderos o descensos increíbles dejándonos llevar por los bellos paisajes andinos que nos muestra un escenario siempre distinto, revelador en donde se encuentra la respuesta adecuada para nuestro crecimiento. Una de las principales recompensas que brinda el senderismo es observar paisajes únicos, ver el atardecer en una montaña genera sensaciones indescriptibles. La conexión con la naturaleza es algo que se debe experimentar y esto se logra recorriendo los distintos lugares que posee el ecuador. Isabel Jumbo es parte del club senderismo y escalada desafío, cuenta cómo fue su experiencia y su encuentro con estos majestuosos paisajes. Los lugares que más me han sorprendido y me ha llamado la atención son Paso Ochoa, Pululagua, el Paso de la Muerte y el Páramo de la Azuay y el Morona Santiago. Los Andes ofrecen una infinidad de paisajes únicos. Abigail Soria recomienda algunos lugares para iniciarse en el senderismo. Hay unos cerros por aquí cercanos que está ubicado más o menos al sur de Quito, se llama el Cerro Ungüí, que es un nivel bajo para iniciarse más o menos. El Ilaló, que está en el valle y Lumbicí también, que está cercano acá. Lugares como el Parque Nacional Cayambecoca, donde encontrarás elevaciones como el Cerro Puntas y el Saraurco. Esta ruta la tomaron los españoles en búsqueda del Dorado y así que fundaron Baeza en el año de 1559. Dentro del senderismo existen algunos niveles de dificultad y esfuerzo. Abigail Soria cuenta su experiencia como senderista. Hay, obviamente, que prepararse físicamente un poco más para la actividad, con un poco más de artículos para llevar de equipo, se podría decir, como champa impermeable, cosas así, prepararse para ir a esa zona que a veces es un poco lluviosa y cosas así. Y de las rutas más cercanas que aquí tenemos, podría ser un Rucupichincha, un Atacazo, un Paso Choa. ¿Sabías que la ruta de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, en el Ecuador, es una de las mejores para hacer senderismo en Sudamérica? Iván Soria, fundador de Senderismo y Escalada Desafío, señala qué es esta actividad. Para mí, el senderismo es una conjugación del amor a la naturaleza, el deseo de realizar un deporte en la naturaleza y a la par, diría yo, el compartir, de partir vida con otras personas que les agradara hacer algo en las montañas, en la naturaleza. El Parque Nacional Cotopaxi es uno de los atractivos más visitados por turistas nacionales y extranjeros. Con 5.897 metros de altitud, es un atractivo para miles de montañistas que han logrado su cumbre. Dentro de este lugar se puede apreciar conejos, águilas pechinegros y la flor de Chukiragua. El Ecuador cuenta con lugares maravillosos para recorrer como la Reserva Ecológica El Ángel, la Reserva Geobotánica Pululagua y el Parque Nacional El Cajas. El senderismo se ha popularizado en los últimos años gracias a la señalización y conservación de los senderos. El Refugio de Vida Silvestre Pasochoa es el lugar ideal. Ubicado a la mitad del Valle de Machachi, este lugar está rodeado de campos, agrícolas y ganaderos. Durante una caminata por los senderos del bosque se disfruta de una gran biodiversidad. Orquídeas, pumamakis, arrayanes. En este bosque se encuentran plantas medicinales como la ortiga, el llantén, la hierba mora y también se pueden encontrar mamíferos como el lobo de páramo, las arigüeyas y los conejos. El Pasochoa es un volcán inactivo que posee una caldera de 2 kilómetros de diámetro y es un espacio ideal para iniciarse en esta actividad. ¿Pero qué se necesita para hacer senderismo? Abigail Soria recomienda tomar en cuenta algunos aspectos al momento de hacer trekking. En realidad no se necesita tener mayor equipo, solamente es como unos buenos zapatos adecuados para hacer esta actividad, que reduzca un poco el riesgo de lesiones y cosas así, ropa cómoda y básicamente eso. Uno de los inconvenientes que sufren las personas es la falta de planificación para realizar senderismo. Han ocurrido algunos accidentes en el Ruco Pichincha. Abigail Soria comenta ¿cuáles son las causas de estos problemas? En realidad se puede decir porque tal vez por medios de comunicación, cosas así es como que dicen, en el Ruco se perdió a todas las personas o se murieron y es como que la gente tiene ese miedo de que algo les pase o de perderse o con quién voy y cómo lo hago y no tengo el equipo y cosas así más que nada. Se puede decir que es por la desinformación de la actividad. No sabes cómo hacerlo, con quién hacerlo y si es que lo puedes hacer. El Ecuador es un país con una gran variedad de flora y fauna. Si usted está interesado en conocer los rincones del país, una buena alternativa es iniciarse en el senderismo y recorrer el denominado país de los cuatro mundos.